Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Anabel y bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a estar realizando una brújula con materiales que encontramos en nuestra casa. Y estos son cartón de huevo, recipientes de vidrio, un cuchillo, dos agujas, un imán y agua. Para verificar que nuestra brújula funcione, yo tengo acá esta, que es con la que vamos a ver si nuestra aguja imantada, la que vamos a imantar, señala correctamente al norte geográfico. Y si no la tenemos, tenemos una orientación de donde sale el sol y por donde se oculta. Vamos a verificar si la brújula que vamos a hacer funciona correctamente. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Y esto es todo lo que vamos a utilizar, acá tenemos las dos agujas, tenemos este adornito que es de la nevera, que tiene un imán, que es lo que vamos a utilizar para imantar las agujas, la brújula para verificar que esté bien imantada, bien direccionada. Vamos a usar cartón de huevo, solamente unos pedacitos, agua y los dos frasquitos que tenemos acá. Y aquí tenemos uno de nuestros primeros frasquitos, vamos a llenarlo hasta más o menos la mitad de agua. Ok, estos frasquitos son de vidrio que hacen que esto salga mucho mejor. Ok, entonces ahora vamos a tomar el cartón de huevo con el que vamos a trabajar y vamos a cortar solamente la coronita, esas partecitas de arriba. Con eso vamos a trabajar. Lo estoy haciendo con esto porque no tengo corcho, pero si en dado caso de que se tenga corcho quedaría mucho mejor porque él queda flotando y no se hunde a diferencia del cartón que al mojarse obviamente sí se hunde con la aguja y lo que vamos a hacer es incrustarla por todo el centro y seguidamente vamos a tomar el imán, puede ser cualquier imán, en este caso como este yo lo tengo y es más accesible, cualquiera tiene un adornito en su nevera, entonces lo tomamos, frotamos la punta de la aguja, entonces vamos a colocarla de esta forma con mucho cuidado y vamos a observar lo que sucede. Y vamos a ir comparando con la brújula que tenemos acá al lado. Y así mismo vamos a repetir el mismo procedimiento con otro frasquito al lado para verificar nuevamente que sí funciona. Y estamos listos, acá lo tenemos, podemos observar que la aguja es imantada buscando la dirección norte y lo comparamos con la dirección que nos da la brújula, ¿ok? En relación a este nosotros tenemos que tener una noción de los que son o hacia dónde están ubicando los puntos cardinales, laterales y colaterales y todo ello nos va dando una noción más o menos hacia qué posición nosotros estamos, ¿ok? Y aquí ya grabé nuevamente, es por eso que les digo que podrían hacerlo mejor con un corcho porque él se queda flotando, a diferencia del cartón que cuando se moja, este se mojó, ya bajó, entonces el corcho sí queda flotando, entonces este es un experimento que podemos realizar rápidamente, rápidamente, momentáneamente y es muy fácil con cualquier cosa que tengamos en nuestra casa. Y muchas gracias por haberte quedado hasta la parte final de este video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, tu me gusta y allá abajo te voy a estar padeciendo mi canal. Hasta luego. Gracias.